¡Suscríbete al canal! Al soñar puedes encontrar un buen momento o un final de cuento Eres la canción y la orquestación que en mi cabeza vuelta está La voz se oyó y el ruido no y el tema listo está Me llevas tú Al ritmo de la canción siento la conexión Eres la música en mí Sí se siente y también se ve Y nos trajo aquí porque Porque eres la música en mí Na-na-na-na, oh, na-na-na-na, oh, 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 eres la música en mí Te conocía sin verte aún, ¿qué pasó? Yo no sé, no sé qué fue Cantando dije mucho más, y fue muy fácil, porque mi esencia dice Sé cómo soy, me entiendes bien, y es más de lo que soñé Tu voz se oyó, el ruido me dejó, la soledad se fue Me cantas así, al ritmo de la canción, siento la conexión Eres la música en mí, se siente y también se ve, nos trajo aquí, ¿por qué? Eres la música en mí, juntos cantando al fin Con el poder de decir lo que es real, se siente genial Lo tengo que expresar Na-na-na-na, oh, na-na-na-na, oh, 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 na-na-na-na Conexión Eres la música en mí Si se siente y también se ve Nos trajo aquí Porque Eres la música en mí Eres la música en mí